En la soledad de mi habitación, tú me encontraste Cuando no tenía dónde ir, tú me alcanzaste Y ahora te veo, y ahora te siento en mi ser Y ahora te veo, y ahora te siento en mi ser Nada me separa de ese amor que llena el vacío en mi corazón Aunque mi padre y mi madre me dejasen yo Voy corriendo a esas plazas que me atrapan Tu amor me inundó cuando estaba solo Fue ese brillo que entró a mi ventana Tu amor a mí me cautivó Trayendo tanta vida y dándome color Me renuevas, aumentas mis fuerzas Mi sustento y mi fortaleza Quiero volver, quiero anhelarte Quiero que seas mi mejor parte Tu amor me inundó cuando estaba solo Fue ese brillo que entró a mi ventana Tu amor a mí me cautivó Trayendo tanta vida y dándome color Y tu voz acerco En mi corazón 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 En mi corazón